Preparados para este segundo bloque, de la mano de Jams Tuning visitamos a nuestro amigo Jorge Acero Cali, que aparte de ser un campeón, comparte nuestra misma pasión por los autos. Segundos afuera. ¡Gracias por ver el video! Hola amigos, bienvenidos a otro programa de AutoStream. Hoy en nuestro segmento Tuning vamos a poder entrevistar y poder ver lo que nos mueve a nosotros y a lo que nos mueve a esta persona, la pasión por los fierros. Segundos afuera y ahí estamos, vamos a esperar a ver quién nos recibe. Escuché la campana. Acá tenemos Jorge Acero Cali. ¿Cómo andan? Para todos ustedes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Escuché la campana y yo de uno. Dijiste, ya saliste. Segundos afuera. La pasión por los fierros, ¿cuándo te nace? Y yo creo que fue, más o menos, iba en cabeza y cabeza con el deporte, porque mis primeros autos, más allá de que fueron un FIA 600 que abría la puerta al revés. Sí, ahora está de moda esa, la puerta suicida. Sí, bueno, sí, sí, lo vi en varias limusinas, pero el mío era un FIA 600 que se lo choreaba a mi viejo, ¿no? Porque se lo choreaba en el buen aspecto de pedírselo, no te lo prestaba, le sacaba la llave y me iba a dar una vuelta. Yo siempre lo quería bajar un poquito, te imaginas que un FIA 600 lo bajá. Siempre tenías eso de personalizado. Siempre el berretín ese de querer arruinarle la vida a los autos de fábrica. Seguimos con los autos. Contame un poquito el team de Acero Cali, de los fierros que vos tenés. Bueno, tengo una M3 acá a mi derecha, original de fábrica, un platillo volador, es el auto favorito mío. Tuyo, este es el que te llena. Después, bueno, me gustó mucho el turbo, el Porsche, la línea Porsche, siempre me gustó. Y bueno, ahí tenemos un turbo. El Porsche, ¿cómo es el uso que le das? Es un uso más de fin de semana. Yo, acá, Marcelo Jean, te traje, me traje uno de mi equipo, algo que para mí fue algo tranquilo, ¿viste? Imaginate, después de todo esto, ¿qué puedo hacer yo? Pero se lo vamos a mostrar a Jorge en un minuto, no se muevan de ahí, que ya volvemos. Bueno, acá te traje el exponente al verdadero Scorpion. Mirá lo humilde, mirá lo humilde lo que trajo. Me traje uno de los tantos que tenemos, que armamos, uno de los mejores. Este es campeón también. Este campeón argentino es el de Scorpion 206, modelo 2004, con algunas personalizaciones. La pintura, vos sabés que es como la tuya, como el BMW. La verdad que sí, todo con piedritas. Exacto, estos metales, estos metales, es una pintura americana, ojo de ángel con LED. Yo creo que este auto está acorde de lo que es el campeón mundial. Me pasaste el trapo con él. No. Me mataste. Pero vos tenés algo, algo tenés. Yo tengo una frutilla, yo dije que tengo una frutilla, pero esto es el futuro. Lo que yo tengo es el pasado. Tercer round. Dale, ahí va. ¿Cuántos rounds son en el Xbox? No, esta es una pelea de tres con vos, no puedo pelearme a más. Porque ya, digamos, ya me ganaste los dos primeros rounds. Acá te tengo que ganar por noca. Amigos de Autostream, ustedes siguen extremo. Ustedes Autostream, Autostream. Esto, esto es lo mejor que se puede pedir. Me está dando para que todo. Esta es la última adquisición. Digamos, este auto sí, este auto me gusta. Este es un auto achichonado para mí. Lo compré porque tiene chichones acá, chichones allá, chichones. Me hace sentir a mí cuando terminé una pelea. Digo, este sí soy yo, pero después de pelear. Claro, sí, es verdad. Tiene volumen, tiene carácter. Es un vehículo que sinceramente tiene una historia que de repente uno no la conoce, pero sabemos que es un vehículo antiguo, una réplica, pero es un vehículo que tiene unas fachas y unas líneas impresionantes. Subite que vamos a dar una vuelta. Dale. Dale. Bueno, la gente de Autostream, la verdad, esta nota es para todos los gustos. Si, ahora la nota la voy a hacer yo. No, pará. Levantá la cuerda. La verdad que este es un lujo que me voy a dar. ¿Sabés cuánto quisiera estar con el acero Cali acá guanteando? La verdad, gente de Autostream, esto es extremo, este muchacho es extremo, es un campeón mundial, que tiene la pasión por los fierros y la personalización. Por eso estamos haciendo una nota acá, espero que les haya gustado, y se lo dedico a toda la gente de Autostream, desde acá de Argentina, para cuando. Autostream, esto es extremo, esto es extremo,